Este foro de empleo para alumnos de máster de Tecnum es una oportunidad única en la que los alumnos pueden conversar con las empresas y realmente encontrar esos puntos de colaboración. Creemos que también el formato en que se ha hecho, que promueve la conversación de alumnos con empresas, una conversación un poco más reposada, que quizá el tipo de foro de empleo más habitual y más multitudinario, ha sido desde luego un acierto y tanto empresas como estudiantes nos lo están reconociendo. Pues veníamos buscando sobre todo en este foro de empleo a gente con mucha actitud y con ganas de aprender. Buscábamos perfiles técnicos sobre todo relacionados con el tema de la ingeniería y que quisieran profundizar en lo que nosotros hacemos y donde somos expertos, que es en la consultoría financiera. Desde Huawei buscamos a gente con ganas, con motivación para seguir aprendiendo, para crecer profesionalmente y aportar dentro de la empresa. Poder conocer a todos cara a cara, ver también un poco ese feeling, esas skills que se pierden a veces de manera online. Nos hemos sentido con todas las herramientas y con todas las facilidades para poder desempeñar la función que veníamos a hacer aquí, que es sobre todo hablar con la gente, conocer a chicos y a chicas con muchas ganas de aprender y captar talento joven. Creo que hemos podido conocer a perfiles muy interesantes para Huawei y espero que ojalá dentro de un futuro estén dentro de la compañía y haciendo prácticas o dentro de nuestro programa de recién graduados.